Sabed message, 3rd day, february, 12, 8, 55 p.m. Cielo por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. Siéntete segura, ya no te queda duda, cuenta con mi vida y mi vida. Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Mi cielo para poder vivir. Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir.